qué tal cómo están bienvenidos yo soy Seyfer y el día de hoy vamos a ver qué qué es el nuevo quest el nuevo time quest que se supone que ya debería estar disponible hoy 6 de marzo entonces vamos a ver qué qué es la nueva cacería o quest o yo qué sé a ver qué nos tienen preparados les comento que bueno estuve firmeando un poco de experiencia bueno un poco de hecho bastante más o menos la cantidad de experiencia que necesitas para llegar de nivel 99 a nivel 120 son aproximadamente 24 millones de experiencia algo 24 y 25 algo más o menos muy cercano a eso así que bueno más humanos lo que necesitas es obtener ocho millones un poco más rebasado de ocho millones de experiencia y este una vez que los obtienes este vas al hotel de alticia que es este donde puedes es este de hecho donde si te quedas este tienes un bonus del triple de experiencia entonces obviamente se convierte entre 24 millones o un poquito más y ya con esto bueno pues básicamente lo que necesitas ahora para obtener esos ocho millones de experiencia bueno pues si es un poco es un poco tardado la verdad y sobre todo bueno pues el grinde o no me tomó aproximadamente entre cuatro o cinco horas no yo creo que más no sea probablemente unas seis horas claro no lo hice en una sola este jugada o en una sola sesión de juego si no lo hice progresivamente le dedicaba un par de horas y luego regresaba y así y este ya yo recomiendo que utilicen el mogul charm que obviamente este aumenta la experiencia por 20 por ciento entonces que cada uno de los personajes y puedes obtener en total hay seis en el juego entonces con estos seis pues obviamente sería 120 por ciento experiencias porque sí creo que se está que no lo sé porque yo nada más tengo cuatro que puse uno en cada personaje y con esto pues obtuve un 80 por ciento extra de la experiencia que obtenía y aparte en aquí mismo en alticia hay un un platillo que puedes comprar ahí con Wesker Wescam perdón si Wescam si Wesker es de Resident Evil es con Wescam que este te da 100 por ciento más entonces ya todo se estaquea y al final obtienes un poco más de experiencia y todavía si tienes este algunas monedas pues obviamente ya con esto lo haces un poco más este más fácil no porque bueno farmeas bueno creas este algunas magias que te den experiencia y este y ya y con esto bueno pues ya llegas a 120 ahora la verdad es que no obtienes una gran diferencia en cuanto a fuerza o sea por ejemplo en un ataque lo más que o sea fueron 53 puntos más en lugar de tener 1100 de ataque por ejemplo con la Balmung obtuve 1153 o sea realmente esos 20 niveles agregan muy poco al menos en cuestión de números no sé exactamente si obtenga algo mucho mejor en este a la hora de atacar o que se vea mucha diferencia contra los enemigos pero este de momento en números pues no se ve o sea no es nada espectacular en fin entonces cuando vamos a cambiar de los accesorios accesorios bueno mejor vamos a poner a todos con ribbon y listo vamos allá entonces bueno parece ser que sí ya hay un nuevo times quest y a ver estos son hoy 15.000 de experiencia lo cual ya no nos bueno ya no me sirve de nada 500 ap que bueno si eso siempre todavía este funcionan ahora lo que me sigue llamando la atención es bueno ahora son malboro parece probablemente un malboro y un malvodum habrá que verlos en el capítulo 1 es lo que me llama la atención porque sigue diciendo capítulo 1 ah ok este fue el anterior con L1 y R1 este es el anterior que fueron los Cactuar y los Lactuar que sigue diciendo capítulo 1 y este lo hice 34 veces esas fueron las veces que tuve que completé el quest contra los Cactuar que son 100 y aproximadamente obtenía por cada ronda unos 200.000 de experiencia probablemente más cuando utilizaba las magias que en algún momento se me terminaron y entonces lo hice 34 veces así fue como obtuve los los este 8 millones de bueno un poquito más casi 9 millones de de experiencia para para subir al nivel 120 y ahorita bueno pues vamos a ver dónde está no me da una localización entonces vamos a llamar a Umbra para ir a Lucis al pasado supongo y ver si ahí nos aparece el mapa en donde está el nuevo quest bien entonces vemos que es cerca de la costa si no mal recuerdo esto es muy cerca que dice Lerity o Lerity Seaside bueno vamos a buscar en el mapa donde es exactamente aquí es exactamente entonces es muy cerca de Cape Cain que es donde partimos la primera vez hacia Alticia así que bueno pues vamos allá y vamos a ver qué es lo que nos espera y vamos a ver qué es lo que nos espera que las actualizaciones van llegando o en esta versión en particular la 1.05 las pantallas de carga son un poco más más lentas tarda más tiempo en cargar a lo mejor es a lo mejor no a lo mejor es mi consola o es nada más mi apreciación o es que ahora ya como cada vez envejezco más cada vez tengo menos paciencia pero vamos a ver ahhh no traigo choco ah no traigo choco acá está ahora tal vez no sería mala idea Voy a guardar aquí. Y sobre todo para ahorrarnos el viaje de regreso. Venga, que Laguna nos dé su poder. Voy a guardar aquí. Voy a buscar por aquí. Talvez nunca se acorde. ¡Vamos! Pues no, no me permite. Ok, vámonos de aquí. Ahora esto es un poco frustrante en el mapa. Que de pronto hay obstáculos ridículos. O sea, no tiene ningún sentido. Acá por ejemplo. Exacto. No voy a dejar pasar y no puedo pasar por ahí. Entonces probablemente lo que tenga que hacer. Es bajar por el otro lado. Por los callos. Estoy seguro que alguna vez llegué ahí. Porque algo, creo que fui a pescar. Algo. Pero obviamente por estas barandillas no puedo pasar tampoco. A ver, revisemos de nuevo el... ¿Dónde es exactamente? Es que además es alrededor de ahí. Y ni siquiera... Puede ser que ni siquiera sea ahí. O sea, puede ser en cualquiera de los dos lados. Del... 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 A ver, por último vamos a probar acá. Para ver si puedo bajar por... Más bien, puedo pasar por debajo del puente. Que no lo creo. No, igual, lo mismo. Ah. Ni hablar. Entonces vamos a ver por dónde sí podría pasar. Sí, porque esta barandilla... No sé si sea una pelea difícil. Pero probablemente lo que sí sea difícil va a ser llegar hasta allá. Entonces, bueno. Ni hablar. Probemos por acá este lado. Por cierto, ayer... Esto no es parte del canal. Y bueno, ¿ves? No son videojuegos. Pero ayer vi la película de Logan. La cual se las recomiendo. Sobre todo... Si son... O sea, si han visto todas... Pues estas. Ni que mencionarlo, ¿no? Pero si no lo son... Y tienen... Este... Miedo de no entender por qué se han perdido de todas las demás películas. No se preocupen. Es una película fácil de ver. Que van a disfrutar. O sea, se disfruta independientemente si eres fan o no de... De X-Men y de todo este universo... De este... De Marvel. Y la verdad es que vale mucho, 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 mucho la pena. Te deja un gran sabor de boca. Es una gran, gran, gran película, la verdad. Es entretenida. Es... Este... Dura... En realidad es el mejor ejemplo de... De... Que con... Poco. Donde menos es más. Porque... En realidad está muy bien hecha. Está bien realizada. Está muy bien actuada. Eh... La niña, que no recuerdo ahorita su... Su nombre. Que aparece como X-23. Como Laura. Es adorable. O sea, te... Te gana en 3 segundos. ¿No? Entonces... Sí, les recomiendo verla. Ahora entonces... Si es por aquí la pelea va a ser una monserga. Porque es complicado... Viajar. Pero no veo nada. Y obviamente ya no va a poder pasar. No, entonces sí tiene que ser del otro lado. Pero como caramba... Accedo ahí. A menos claro... Que hay una forma de... Llegar por arriba. Pues vamos a probarlo. Tengo que llegar por ahí definitivamente. Ahora igual... Ahora igual... Voy a utilizar la magia de la edición. Ok, vamos a ver. Vamos a regresar. Y vamos a ver si desde el cabo se puede accesar. Que no lo creo. Porque no hay ninguna entrada. Vamos a ver si por aquí... Por la playa. Hasta donde puedo accesar. Que por lo que tengo entendido, obviamente... Ok, aquí. Ya debería dejar así. Sí, exacto. A las piedras es donde no puedo accesar. Y todo esto aparentemente está lleno de piedras. Pero probablemente hay una... Ah, aquí está. Ok, ya lo ven. Estaba yendo por donde no era. Ay, bueno. Bueno, pues vamos a ver. Que bueno que les puse Ribbon a todos. Ay, cabrón. Ok. Vamos allá. A ver si funciona. No, no funciona. No lo se trae. Ah, sí, sí lo se trae. Ok. No, 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 no. Sale ahí, sale ahí. No falta el costumbre. Vamos a ver. Este ni siquiera es de aquí, pero... Vamos a ver si... Sí, este nada más estaba aquí, pero bueno. Este no es parte del puesto, pero... Pues también no hay alguien que me ataca. Ah. No perdonan estos, eh. Son... Sí, ya tengo este skill que te permite... Cada que recibas daño, rápidamente presionas este cuadrado, creo que es. Los que... Los que... Los que... No, quizá con un pequeño salto y recuperas un HP los que te golpean. Ahora, para esta pelea sí les recomiendo infinitamente que traigan Ribbon porque... Con estos... Con estos... Este... Enemigos... Bueno, con los Marlboro, bueno, pues ya sabemos cómo es. Dejame salir, déjame salir. Dejame salir. Bien. Bien. Ok, eso es... Bueno, los Marlboro pequeñito. Tienen bastante HP por lo que se ve, eh. Procuren siempre pegar en su Blind Scythe. Para que, este... Hagan mucho más daño y probablemente... Bueno, depende con el arma que lo hagan. Obviamente reciben... Hace un... Bueno, ya saben. La habilidad este... Que golpea. Hace un remate con ningún personaje. Ahora, estoy jugando de la fruta. La verdad es que debería haber... Debe concentrarme en uno. Porque si no... Porque si no... No voy a matar a ninguno. Y al final nada más voy a estar... Pegando con eso. Ahora, le voy a traer el elemento. El que te pone a Nofi... Ciertos elementos en el arma... Y con eso pasas mucho más daño. Pero... La verdad es que se ve más espectacular este... Iten. Digo este Iten. Este... Estamos en el límite... Es que tenemos un límite de... Un... Parece que te, meфincha bien. Porque si hubiera unaiona... Seguidamente... Ya me aparto. Vista, vista. ¡Ah! Vamos por esto No, perdona Esto es mal bordo Y yo que soy medio manco, pues peor No, 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 no Traigo las, este, yo sé que esas no son las mejores dagas Pero la verdad es que son las que más me gustan Son las de Ignis, digo las Ignis, las de Nyx De la película De Kingsglaive, y bueno, la verdad es que son muy bonitas Ok, parece ser que nada más hay que matar a los 49 mil de experiencia Pues sí Y ya, pues nada más Esta es la segunda, el segundo Time Quest Que nos presenta Esta nueva versión Bueno, la versión 1.05 De Final Fantasy XV Y bueno, ya saben cómo llegar Espero que les haya servido Un saludo, yo me despido Fui Safer Y hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video